Hola a todos, mi nombre es Nathalie Tolentino y les envío un caluroso saludo desde Huntington Bay en Long Island, Nueva York. El día de hoy ya está disponible en formato online, on demand, la película de Santa Rosa de Lima. Una película basada en el proceso de canonización de nuestra Santa Limeña. Pueden verlo en la página web del Festival Internacional de Cine Católico, seguir las instrucciones y pueden verla en su casa y está disponible para todos ustedes. ¡No se la pierdan!